He dicho que aquí no puedes entrar, así que lárgate. Aquí no hay limos natal a ti, así que vamos, dale, 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 rápido. Discúlpenme, pero fui yo el que invitó al señor a que se sentara aquí conmigo. Pues, si te invito al señor y quiere alimentar a los vagos, apestosos, hágalo. Pero hazme el favor y hágalo en otro sitio. ¿Migar? ¿Sí? ¿Cámara? ¿Está bien? Sí. ¿No le han sí? Sí, tranquila. ¿Está bien o quieres botar? Sí, hagamos otro.